Tres inviante Ah, ¿cómo no te libraste de esa? Llegué que te iba a comprar ese franco, pero esto está ya, ¿no? A la próxima Bueno Creo que venden el mismo franco aquí Pero a 200 Ah, mira un rifle de asalto épico, ¿no lo quieren a 100 pesos? Sí 100 pesos, qué pedo ¿Quién devoró tú, Eric? Eric Mira, ya los viste, ya los viste ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, 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 yo estoy aquí con ellos Yo estoy aquí con ellos, pero... ¿Ya caíron todos? Ya, no Ah, ¿no más era uno? El botequín, ¿quién se lo lleva? Nadie Ahí El botequín, güey, mejor lleva minis Tengo minis y dos pescados Mira, aquí hay otro botequín, mejor me llevo los dos botequines, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ahhh! ¡Muerto uno! ¿Están atentando fuera o bueno? ay ajá oye Uy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te vas a morir ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Eso es cuando te metió el escopetazo Pero si no me digan es un gran generazo Hijo de la merga Oye como no ha brindado Cúrate, cúrate, cúrate Ah, que asomán No creo que el árbol aguante Aguante a los oleados creo que viene Viene, 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 viene Te pone brindada para que no te escapes Que tensión Me van a lopar construyendo No, salte por abajo, salte por abajo, rapido, rapido Te quiero enterrar Oh, hijo de la merga Se curó ¿Vas a la parkour? Salte por abajo, salte por abajo, salte por abajo, salte por abajo Salte por abajo, salte por abajo, salte por abajo, salte por abajo Salte por abajo, 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 salte por